Bueno, estamos, es una hora complicada porque hay mucha gente con hambre, pero espero no volver. En Costa Rica aún estamos por consolidar, porque ya hay muchos otros países que se han regulado. Jean-Fédéric Poisson, filósofo que se hace presente en la política francesa desde 1993, como especialista en cuestiones de bioética, advierte sobre la alianza del poder y de la ciencia por una parte y el pensamiento de un plástico de los médicos por otra. La percepción de que a los médicos les parezca bien o mal, carece de importancia para muchos, la idea de que nada se puede hacer, dispone la profesión y tiene su poste en el desarrollo del acto médico. Consciente o no consciente, con reflexión o sin miedo, la decepción, el escepticismo y la fractura de la clase médica es una realidad. La pérdida de credibilidad de la ética médica nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer para salvar las conciencias individuales? Pero también las convenciones de los grupos sociales y profesionales ante los cambios de esta sociedad, de la práctica médica en el caso de los médicos y de otros profesionales de la salud, como los farmacéuticos, las enfermeras y otros sanitarios? La respuesta a esa pregunta es demasiado amplia y escapa claramente al tiempo de que responda. Pero parece importante al dejar el debate social entre médicos, debe incluir también a juristas y a la academia. Se debe reflexionar sobre la ética y sus orígenes, recuperar la identidad ética del médico. Me ocuparé del alcance de la ética del médico, concretamente en el consentimiento informado. La ley 41 barra 2002, en España, pareciera que con esta ley el tema del consentimiento informado ya hubiese sido superado. No obstante, aún se continúa discutiendo desde el punto de vista jurídico y sobre todo jurídico. Roberto Andorno nos señala que el consentimiento informado es mucho más que un requisito legal. Se trata en realidad de una obligación ética, básica de todo profesional médico y no sólo del que actúa en el medio hospitalario, que responde a la necesidad de respetar la dignidad del paciente como persona. Con el consentimiento informado debe de tenerse el cuidado de que no se trata un frío cumplimiento de unos protocolos materiales, sino se debe adoptar en el verdadero núcleo de la cuestión, como lo son la información y el diálogo. Es necesario plantearnos si esta nueva forma de abordar el consentimiento informado estará dirigida a una normalización del proceso en provecho del paciente, o se trata más bien de un intento por proteger a los profesionales e instituciones de las continuas demandas judiciales basadas en omisiones producidas en esos protocolos impresos. A Sánchez, Carlos y a Villano los insisten, la teoría del consentimiento informado está basada en principios éticos, se encuentra regulada por normas legales y se lleva a la práctica por los médicos en el marco de la relación médica-paciente. Tética del médico en el consentimiento informado viene a hablarles esta mañana, pero antes debo referirme a la relación entre ética y derecho. En la antigüedad se presentaban como conceptos indiferenciados. En Grecia, el nomos estaba constituido por conceptos de carácter religioso, moral, jurídico. En Roma, por su parte, y en Dios, lo jurídico, se mantenía una estrecha relación con la religión. Así es como las descripciones relativas a la divinidad se denominaban como Dios divino. Sin embargo, ya es en Roma cuando comienza el proceso de diferenciación entre lo jurídico y lo ético. En las sociedades actuales, salvo excepciones como en algunos países neofilmanes, se admite la distinción entre lo ético y lo legal. Ello no me impide admitir la existencia de conexiones muchas. Salvo los representantes del positivismo extremo, un buen número de autores admite que gran parte de las normas legales se apoyan en principios éticos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las normas éticas, que pueden no estar positivizadas o plasmadas en la ley. Podríamos extendernos en diferenciar el orden ético del jurídico. Uno de sus criterios sería la diversidad de perspectivas desde que se afronta el actual humano. El derecho contempla las acciones humanas desde su dimensión externa o social. La ética, por su parte, atiende al bien completo de la persona a su realización integral. En este sentido, seguiría siendo válida la distinción clásica procedente de Aristóteles, entre el hombre bueno y el buen ciudadano. Ya en la ética nicómago, Aristóteles lo decía, la ética aspira a la realización del hombre bueno, mientras el derecho a la consecución del buen ciudadano. Hay que recordar además que el derecho suele garantizar su cumplimiento con la presencia de sanciones. Sin embargo, la ética genera, fundamentalmente, deberes de conciencia, y ata al ser humano con la obligatoriedad que realiza la vida. En el tema de la ética del médico, es muy difícil el equilibrio entre paciente y galenón, porque hemos detectado un paulatino cambio de valores. Se pasó de la jerarquía a la libertad, de la lealtad a la opción, y del deber al derecho. Así, en muchos casos, el paciente ha pasado de un respeto ancestral a la figura del médico, de un compromiso con lo decidido y recomendado por él, a una situación contraria muchas veces de individualismo extremo. En el consentimiento informado, debe verse superado este paternalismo médico, así como la imposición de derechos por parte del paciente, a través de una visión relacional del tiempo, en que la terapia no es adoptada solitariamente por el enfermo, sino que es fruto del diálogo y de la interrelación entre dos sujetos, el médico y el paciente. Así que el médico, el médico y el médico, a hacerse cargo de la realidad que rodea al enfermo, y que en ocasiones será olvidada al deducir al enfermo a la simple enfermedad. Hay que recordar que la noción moderna de consentimiento informado que surge en California desde 1957, implica la obligación del médico no solo de obtener el consentimiento, sino también de informar adecuadamente al paciente. En el primer apartado de la declaración sobre la promoción de los derechos de los pacientes en Europa, que data de 1994, promovida por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, se reitera la especial relevancia que han de tener en el ámbito médico los derechos del hombre, pero también los valores humanos. Se procedió a enumerar esos derechos que se han tenido en cuenta en cualquier práctica mes, como el respeto del individuo en cuanto a su ser humano, el derecho a autodeterminación del paciente, el derecho a la integridad física y mental, la seguridad de su persona, el respeto de la vida privada. Pero añade esta declaración el respeto por los valores morales y culturales, convicciones religiosas y filosóficas de cada uno, y derecho a la protección de la salud por medio de medidas aportadas. En España, previo a elaborar la normativa urgente para el 2002, el Ministerio de Sanidad y Consumo había convocado un grupo de expertos, que por su prestigio en el campo de la información y documentación clínica, en el campo de la ética, en el campo del derecho, y surge de lo que se conoce en España como el dictamen del 1997. Me refiero a este dictamen, quizás un poco viejo, pero concretamente a dos peligros que se previnieron cuando se habló de normativizar el consentimiento informático. Uno de ellos es que el profesional sanitario lo viva como una agresión, una introducción en el mundo de las relaciones con sus pacientes. Eso suele provenir de la dificultad que tienen algunos médicos para entender que la tradición biológica ha cambiado y se da un mayor protagonismo al paciente. El segundo peligro es pensar que con hacer una norma jurídica vamos a solucionar el problema de la información clínica. El problema de la información clínica no es tanto un problema legal como un problema de cambio de paradigma en las relaciones sanitarias. Del paternalismo tradicional a la participación en la toma de decisiones sanitarias. Y el aprendizaje en esta nueva relación que sigue cambios de mentalidad también en los profesionales, pero no se consigue en la golpe de legislaciones, sino mediante la implantación de medidas educativas, formativas y de participación de los profesionales. Esto es imprescindible para evitar que algunos profesionales interpreten el consentimiento informado como un instrumento para una medicina a la defensiva. El paciente se ha convertido en el protagonista del acto médico, quizá como una forma de compensar aquel largo de sacralidad que acompañó al profesional de la medicina durante mucho tiempo. Pero no podemos olvidar que el médico, en tanto que es ser humano, goza de dignidad y es acreedor también de respeto y de reconocimiento, sabiendo también que en el ámbito en el ámbito en que desarrollas su labor, salud, vida y muerte, no es un ámbito cerrado y controlable, por lo que no se le puede exigir lo inexigible. Y hay que ser conscientes que por más que junta con todos los deberes que la ley me imponga, no puede impedir resultados no deseados. Por ello, su ética debe estar encaminada a informar, a ser honesto, a medir qué no informar por necesidad terapéutica, ser respetuoso con el paciente y reconocer al paciente en su dignidad humana. Ser prudente en su ex artis. Tener voluntad de servicio. Félix Chané, uno de los médicos que más ha influido en la formación ético-dentológica, escribió en 1831, la veracidad del médico es la condición que le recomienda y ennoblece ante sus enfermos. El médico no debe mentir, mirará con sus promesas mirándose de prometer lo que sabe que no puede cumplir. El facultativo sincero nunca exagerará la gravedad del mal que en realidad sea ligero. Tampoco por el contrario, disminuirá la gravedad del mal cuando conozca que este es peligroso. También nos lo recordaba este médico Cacalán. Para Yaner, todo esto era más una obligación del médico. Era más una obligación del médico que un propio derecho del paciente. La veracidad y la sinceridad son virtudes necesarias. En cuanto a la forma, los enfermos en general, aunque sean doctos, no les buscan los permisismos. Bien dice el adagio, los males se estudian y se explican perfectamente en griego, pero se parecen en la lengua natal que es el idioma del sentimiento. No se puede ser cruel ni brutal cuando se habla con los pacientes. El médico debe tener presente el peligro de caer en una relación médico-paciente enraguecida por la desconfianza mutua, donde el médico se inhiba ante casos que no vea claros, que no intente curar cuando tiene una demanda. No puede permitir deligrar su dignidad como profesional. Esa dignidad le impone la necesidad de tratar a todo ser humano como un fin y nunca como un medio, instrumento o objeto. Así el médico debe recordar el principio ético positivizado en la Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina, reconocida como Convenio de Obrido, que en su artículo 2 sostiene, el interés y el bienestar del ser humano prevalecerán frente al exclusivo interés de la sociedad o de la ciencia. Del principio de dignidad humana se deriva el deber más importante de la labor médica, respetar y cuidar la vida humana. La solución, si es que puede hablarse así, o más bien el criterio aconsejable a seguir, es potenciar esa relación médico-paciente basada en la confianza, en la que ambas partes, partiendo de su mutua dignidad, se reconozcan y se respetan. Muchas gracias.